No tiene cierto movimiento de cabera Conquistente no encuentro la manera De que no me afuera Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llego tu tiburón Yo quiero peryal y fumar me un blom Pero lo que es con este pantalón Yo quiero peryal y peryal y peryal Yo quiero peryal y fumar me un blom Yo quiero peryal Kaya hindi ko masisisi si mami at si daddy na Ako yung favorite daughter nila Kasi nga Maganda na ako At malinis pa ako sa gamit ko Kita mo naman Lahat ang gamit ko nasa cabinet At saka ang aking gown Dahil tong gown na to Sinusuot ko lang Pagbibili ako ng corned beef Bili ka nga ng corned beef ngayon? Nabibili ko lang Ginamit ko yung blue Odi wow, di ikaw na yung magaling Ikaw na yung malinis sa bahay Ikaw na yung nakagown pagbibili ng corned beef Congrats Tama At alam ko pa Natataasan ni mami Ang aking allowance Wow, nakutunguftaw ako yeah ByIGHT Woah, nako, tungtuta ako para sa'yo talaga No? ¡Cállate todo eso! ¡Cállate! 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 Ma'am, me agoté por mi ayuda aquí, aunque no lo hemos hablado, para mi familia. Pero si no puedo darme la rispeta, solo voy a tomar otra trabajo. No, no puedo dejar. Tu visa visa es expirida. TNT, tu eres legal. ¿Sabes qué hacen los que hacen los TNT? Ellos se han pulido y se han pulido. ¿Qué? ¿Viste eso? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo que me hacía? ¿Puedes decirlo en mi piel? ¿Marc? ¿No te haces tan bien? ¿No te haces? ¿No te haces? Then, cuando ya antes, y como James Es así que panghambo y el otro lado que no Y morir no me pincé en contra se canto tais ok y caras up more like a bad time roma can do no 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 ya pi que o y a hehehe desde hace tiempo tengo que verlo pero no se nos ha visto en el birthday hehehe ¿Dónde está el birthday? como yo sé mi esposa sobre nuestra relación ¿Has? ¿Qué es lo que? me hacía me pregunté para comprar ¿Por qué vamos a comprar me comprar para comprar para salvar ¡Mamápatayin ka na, Donnie! Ako lang ang lalaki sa buhay mo. Ako lang ang lalaking Pogi sa paningin mo. Titigan mo, Elsa. At ikaw na rin ang makapagsasabing. Ako lang ang lalaking mahal mo. Kung ikaw na lang ang laktang lalaki sa mundo nito. Elsa. Magpapakabatay na lang ako!